Saludos mi querida audiencia de YouTube, en esta ocasión me propongo externar mi opinión respecto a este asunto del uso del lenguaje inclusivo, si bien considero que el uso de una forma de expresarse sin usar palabras que asignen un género a nuestro interlocutor no es un despropósito per se, si lo es la fórmula que se está aplicando para su realización, ya que estimo que el idioma español es tan vasto, con tantas raíces y se ha nutrido con tantas lenguas que ya existen palabras que nos permiten comunicarnos de dicha forma, atendiendo a lo anterior trataré en medida de lo posible evitar el uso de palabras que encasillen a mis oyentes en algún género, sea pues este nuestro punto de inicio, me llama la atención el como se ha popularizado principalmente entre la clase política expresiones como un saludo a todos y todas los y las presentes, o también agradezco a los y las compañeros y compañeras, si para muchos ya les parecía tedioso un discurso político, se imaginan lo que podrían durar ahora sus ponencias si se le suman todas estas expresiones, personalmente en lugar de decir un saludo a todos y todas los y las presentes, me limitaría a extender un saludo al quórum presente, si bien se me podría objetar el uso de la palabra quórum, pues según el diccionario solo se refiere al número mínimo de miembros que tienen que estar presentes en ciertas asambleas o reuniones para que éstas tengan validez, y aunque ciertamente ese es el uso más común, no es la única acepción de dicho vocablo, pues si atendemos a la raíz etimológica, quórum es una forma del pronombre qui, que significa quien, la razón por la que entendemos quórum con el sentido del diccionario, es porque la palabra terminó absorbiendo todo el significado de la expresión latina quórum presente a suficit, que podríamos entender algo así como los cuales cuya presencia es suficiente, por lo tanto sostengo que decir un saludo al quórum presente, tiene validez. En otro ejemplo, ¿recuerdan la zapatiesta que se desató con el tema de no soy tu compañera, soy tu compañere? Pues bien, desde mi punto de vista, perfectamente se puede reemplazar la palabra compañero o compañera por colega o camarada, y dependiendo del tipo de cercanía, cofrade o simplemente compa, porque incluso si hubiera dicho no soy tu compañera, soy tu compa, el tema no habría trascendido, y la corrección de cómo referirse hacia su persona igual se habría hecho. Reitero que mi antagonismo ante el lenguaje inclusivo no está en su fondo, sino en su forma, porque quienes esgrimen el uso de esta forma de expresarse, pretenden tornarse en adalites de una causa social como lo es la inclusión, pero lo único que logran es ser objeto de mofas, entuertos y memes. Esta empresa, de fomentar una manera de expresarnos sin aludir a género alguno, sería muy loable si buscara enriquecer el léxico de sus usuarios, pero no. Entiendo perfectamente que la galvana mental nos dicta que es mucho más fácil tomar una palabra que ya existe y cambiarle una letra, antes que indagar si en los anales de la lengua existe una palabra que exprese lo que quiero decir. Y no necesitamos recurrir a anglicismos, simplemente en México hay por lo menos 68 lenguas indígenas con más de 350 variantes lingüísticas. Me van a decir que no hay entre el náhuatl, maya, otomí, mixteco o zapoteco, una palabra que me permita expresarme sin usar géneros. El lenguaje inclusivo bien podría reivindicar a las lenguas indígenas, revitalizando su uso y no provocaría mayor conflicto, pues en la actualidad palabras como papalote, tianguis, molcajete, guarache, atole o mezcal que tienen su origen en lenguas indígenas son de uso cotidiano. Si así fuera el sentido del lenguaje inclusivo, sus ínclitos usuarios serían un ejemplo a seguir y quienes quedarían como obtusos palurdos serían sus detractores. Y sin ánimo de extenderme innecesariamente en la exposición de mi tesis, doy por concluida esta breve opinión. Muchas gracias por haberme escuchado.